Perdóname, amo. Déjame en paz. Pero, señor, están atacando el castillo. ¡Fuera yo! ¡Fuera yo! ¡Eso no funciona! ¡Lumier! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Fuera yo! ¡Fuera yo! ¿Qué podemos hacer, amo? No importa ya. Déjalos que entren. ¡Fuera yo! ¡Fuera yo! ¡Fuera yo! Parece que no hay nadie. Con cuidado. ¡Ahora! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora de todos! ¡úsica! ¡Ahora es muy importante! ¡Sigua yo! ¡Para la es fisheraddice! ¡Ah! ¡Estuvo divertido! ¡Llegó al rescate la caballería! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Gracias! ¡No! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Qué te pasa, bestia? ¡Demasiado gentil para defenderte! ¡No! ¡Bella! ¡No! ¡Gastón, no! ¡Corre, Philip! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Bestia! ¿Acaso creíste que te querría a ti, teniendo a alguien como yo? ¡Es tu fin, bestia! ¡Bestia es mía! ¡Perdóname! ¡Perdón! ¡Espera! ¡No me sueltes! ¡Haré lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Lárgate! ¡Bestia! 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 ¡Regresaste! ¡Bestia! 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 sea mejor. No.